Juan García Leal Juan García Leal Juan García Leal Juan García Leal podido ayudar, no nos han apoyado nada, definitivamente. El gobernador ha dicho en su recorrido por este municipio que se está dando la ayuda necesaria a todos los afectados, ¿tú qué quisieras decirle entonces al no ser tomado en cuenta tú y tu barrio? Que venga el señor gobernador a la verdadera zona cero de la cabecera municipal, fueron a visitar una casa que tiene más de 40 años deshabitada, que no vivía nadie ahí, se tomaron la foto y se fueron, no vinieron a visitar a nadie, a nadie de esta comunidad, a nadie. No ha habido ninguna autoridad, el único que vino a ver fue Vila, de una vuelta se restó, no vino nadie, no vino a nadie gobierno federal, no vino a nadie gobierno del estado que no nos encuentra en nada, no se ha hecho nada, no nos han dado nada, no nos han apoyado nada, nos han dejado totalmente en el abandono a más de 20 familias que quedamos a la plena calle, sin nada. Bien, ¿algún mensaje que quisieras enviarle al presidente municipal? Pues ingeniero, quiero que usted venga, que autorice, que vea la manera, nosotros estamos poniendo nuestros granos de arena como ciudadanos, si usted nos hace la mala favor de venirnos a apoyarse, lo vamos a agradecer, y si no es ingeniero, pues venga, díganos, pero no venga y nos dé golpes en la espalda, que si no, todo está bien cuando no lo está. Bueno, se ve a escasos metros de lo que era tu casa, donde está trabajando la sedena, ¿por qué a ellos sí les están ayudando a sacar escombros? Desconozco los motivos, porque ellos sí. ¿Te has acercado allá a las personas? Ya les he pedido a la sedena, y lo único que me dijeron que me habían llamado a una cuadrilla de policías municipales, que nunca llegó, les pedí apoyo a los muchachos mapas, y lo único que pudieron hacer fue sacar dos, tres cosas, vino el día después, el día de la policía criminal apoyarnos, vino el mismo ingeniero Vierma a decir que se iba a retirar a la policía criminal porque se miraban mal, y me dijo, ¿por qué se miraban mal? Y me dijo nada más que ellos estaban para sacar muebles, y no tenían cómo sacarlos, y todos los escombros estaban encima, nos quitaron el apoyo, nos dejaron ahora sí a la zozobra de saber qué vamos a hacer, no tenemos nada que hacer. ¿Prácticamente están abandonados entonces, a su suerte? Prácticamente, y totalmente. Ok, ¿algo más, Juan, que quieras agregar? Nada más a ver, agradecerte mucho el apoyo aquí al ingeniero Manaco, y a aquellas personas que más gente nos han venido a apoyar aquí a lo que es la colonia Barronosa.